Lo mejor de la verdad presente Escuchemos las palabras del Pastor Orlando Enamorado La mejor idea para que la iglesia crezca es a través de los grupos pequeños Me parece que esa es una buena herramienta para crecer Dios les bendiga El miércoles 24 de octubre del año 2012 Nació la iglesia Advenimiento del séptimo día Los Tres Ángeles Y por primera vez se reunieron 50 hermanos en Texas, Estados Unidos Que formaron la gran familia Advenimiento El sábado que siguió a esa gran fecha Asistieron 150 personas a la iglesia Advenimiento Lo cual demuestra que la mejor idea para que la iglesia crezca Es a través de la organización de grupos pequeños Muchísimos hermanos empezaron a visitar masivamente A la iglesia Advenimiento Gracias a los excelentes sermones de sus pastores Que proclaman la verdad presente Bien dijo Pablo, somos cartas leídas al mundo Por el internet nos observan Por el internet dicen que clase de pueblo somos Por eso yo le invito a todos los que son miembros de esta iglesia De la verdad presente y especialmente a las hermanas Escojan la ropa que traen para presentarse al Señor Pero no seamos tampoco hipócritas De tener una ropa para presentarnos al Señor Y ya en la semana andamos con una ropa del mundo Eso es hipocresía ¿Acaso estamos ante la presencia del Señor solo el sábado? Cuando salimos de aquí Seguimos ante la presencia del Señor Cuando estamos dormidos estamos ante la presencia del Señor Cuando vamos al trabajo estamos ante la presencia del Señor ¿Por qué no testificar con la forma en que nos vestimos? Que no somos del mundo O que estamos en el mundo pero no somos del mundo ¿Por qué no testificar con la presencia del Señor? ¿Por qué no testificar con la presencia del Señor? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y plantando centros de esperanza hasta la venida de Jesús. Y más fortaleza para llevar los triunfos de la cruz a todas partes del mundo. Como ustedes ven, el propósito de la persecución es la purificación de la iglesia. Hermanos, para que la escoria salga de nuestra vida y quedemos como el oro refinado. El Señor permite que pasemos por la persecución. Miren que interesante, dice, para que su pueblo alcance una más profunda piedad. Es eso. Para que su pueblo se consagre más. Ese es el propósito de la persecución. Hermanos, que nosotros nos consagremos más. Que nosotros nos purifiquemos de esas inmundicias. Como el templo, el Señor lo purificó al principio y lo purificó al final de todo lo que lo contaminaba. De la misma manera Dios permite que algunas veces pasemos por pruebas, pasemos por persecuciones. Para de esa manera purificar nuestras vidas. Para que de esa manera nos consagremos más al Señor. La próxima vez que estemos pasando por una prueba, la próxima vez que estemos siendo afligidos por algo. No nos olvidemos de esto, hermanos. Más bien démosle gracias a Dios de que nos está purificando. Nos está limpiando como grano para que terminemos allá en el granero celestial. Y es que hay una recompensa para los que permanezcan leales a Dios durante la persecución. Y la recompensa es que vamos a recibir ¿qué cosa? La corona de la vida. Y la recompensa que recibían los atletas era una corona de laurel. Los hermanos sabían de que cuando el atleta era coronado con esa corona de laurel. Los hermanos sabían de que ese atleta había obtenido la victoria. De manera que ellos cuando escuchan a Jesús decir, sean fieles hasta la muerte, que le voy a dar la corona de la vida. Nosotros leemos corona, pero ellos leyeron Estéfanos. Y Estéfanos era la guirnalda de laurel que se le ponía al atleta que alcanzaba la victoria. No era la diadema real que se le colocaba al rey. Sino que era la corona de gozo y victoria que se le ponía a ese atleta vencedor. Los hermanos de Esmirna. Ellos entendieron que había que tener en la mente siempre. Que lo más importante no era haber comenzado la carrera, sino ¿qué cosa? Terminar la carrera. Y esto es lo que nosotros también tenemos que tener claro. No se trate hermanos solamente de que nos hayamos metido en esta carrera. Lo importante es que lleguemos al final de ella. Oh, mis hermanos, ojalá lo entendiéramos. ¿Cuántos cristianos hay que ya se salió de la carrera porque no han entendido que el secreto es llegar al final de ella? ¿Cuántos hay que ya se salieron de la carrera, mis hermanos? Ah, pero no debe ser así con nosotros. La iglesia advenimiento del séptimo día a los tres ángeles se expandió rápidamente en el estado de Texas. Y en ciudades como Fort Worth, Irving, Corsican y Houston existen iglesias advenimiento al servicio de Dios. Quiero también invitarlos para que adoren a Dios con nosotros mañana sábado. En todas las iglesias advenimiento que por la gracia de Dios tienen las puertas abiertas para adorar a nuestro Padre Celestial. Dije, la iglesia de San Antonio, Texas. La iglesia advenimiento de Austin. La iglesia advenimiento de Fairfield, Texas. La de Corsicana, Texas. La de Fort Worth, Texas. La de Denison, Texas. Y la de Irving, Texas. Aquí cerquita de la ciudad de Dallas. Y la de Houston. La iglesia de San Antonio, Texas. La iglesia advenimiento del séptimo día a los tres ángeles es una iglesia de sostén propio, en la que pastores y hermanos entregan a Dios sus talentos, ofrendas y donaciones para engrandecer a la obra de Dios en la tierra. La iglesia de San Antonio, Texas. La iglesia de San Antonio, Texas. La iglesia advenimiento del séptimo día a los tres ángeles glorifica y guarda el séptimo día de la semana, por lo que se congrega todos los sábados para adorar a Dios y respetar su cuarto mandamiento. Los bautismos demuestran el éxito de las iglesias advenimiento, porque cada año aumenta el número de hermanos que voluntariamente deciden pertenecer a la gran familia advenimiento. La iglesia advenimiento del séptimo día de la semana, la iglesia advenimiento del séptimo día de la semana, la iglesia advenimiento del séptimo día de la semana, La iglesia advenimiento es fiel a la ley y al testimonio, estudiando la Santa Biblia y el espíritu de profecía. Ya somos muchos los que en los hogares o en templos todos los sábados nos alimentamos a la ley y al testimonio. La iglesia advenimiento del séptimo día de la semana, Gracias por ver el video. 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 arroba